Un hombre perdió la vida aparentemente en un asalto al sur de Irapuato. Trascendió que se trata del hijo de la regidora panista Elba García Melgar y suplente de la cuarta regiduría de la planilla que encabeza la candidata Lorena Alfaro, virtual ganadora de este proceso electoral. La coalición Sigamos Haciendo Historia en Guanajuato, conformada por Morena, Partido Verde y PT, ganó 8 de los 22 distritos locales. Es decir, con esto, el PAN perdió la mayoría absoluta en el Congreso del Estado, lo cual no se veía desde 1997. Durante la jornada electoral del domingo, Morena disminuyó la brecha en el Congreso local, el cual era dominado en la sexagésima quinta legislatura por el Partido Acción Nacional, con 21 de los 22 distritos que se contendieron. El Instituto Nacional Electoral asegura anoche que las cifras del programa de resultados electorales preliminares, mejor conocidas como PREP, coinciden con los de los conteos rápidos, luego de que se capturara el 95% de las actas. De manera preliminar, el triunfo es de Claudia Sheinbaum con el 59.35% de los votos.